Coca-Cola, sabes que soñaré, si no estás que me despierto contigo Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos Y este mar, cada vez me guarda más bajo el sentido Estás conmigo siempre que te canto, hago canciones para estar contigo Porque escribo igual que sangro, porque sangro todo lo que escribo Me he dado cuenta cada vez que canto, que si yo canto no sé lo que digo La pena está bailando con el gato, y cuando quiera bailarla conmigo La vida fiel es uno dura un rato, y es lo que tengo para estar contigo Para decirte lo que nunca canto, para cantarte lo que nunca digo